El uso de la palabra a la senadora Leticia Herrera Ale del nuevo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para formular su pregunta. En el uso de la palabra, senadora Leticia Herrera. Muy buenas tardes, bienvenidos a usted, señor secretario, doctor José Antonio Milcura Beña, aquí al Senado de la República. Y con el permiso de la presidencia, señor secretario, de acuerdo con lo señalado en el informe de gobierno que se analiza en esta sesión, la visita oficial del primer ministro de Japón a México fortaleció aún más nuestra relación con este país. Y digo aún más, de forma enteramente deliberada, pues nuestros vínculos con Japón constituyen la relación más antigua, profunda y estructurada, con nación alguna en la región hacia Pacífico. De manera que es importante entender que reforzar en mayor medida esta relación debe entenderse como un acierto y fruto de un gran esfuerzo. Mi partido considera que tener como aliado y socio Japón es una parte fundamental de nuestra estrategia de política exterior y de la inserción de México en el mundo. Es notable el crecimiento del 64% en nuestro comercio bilateral, precisamente desde el año de entrada en vigor del acuerdo de asociación estratégica. El año pasado el intercambio alcanzó casi los 20 mil millones de dólares, con lo que Japón se ubica como nuestro cuarto socio comercial en el mundo y segundo en Asia. Es cierto, nuestras exportaciones son aún algo modestas, con 2.2 mil millones de dólares, lo que nos hace importadores netos de productos japoneses. Entonces, cambiar estas cifras para que podamos vender más bienes y servicios a los japoneses no es sencillo. Precisamente para eso es que regularmente se llevan a cabo reuniones entre empresarios de ambos países. Y eso solo se logra si se negocia que los productos excluidos del acuerdo original, como el trigo, el azúcar o la piña, entren a formar parte del intercambio o que los productos que enfrenten cupos, como la carne, cuenten con mayor acceso. Señor Secretario, ¿qué se ha hecho para impulsar esta relación tan rica? ¿Cuál es su valoración de lo que aún está pendiente por lograr? ¿Y qué tan viable es aspirar a un equilibrio en la balanza, en una administración como esta, que se afana por dar profundidad a relaciones con países claves? ¿Cuál sería, cuál considera que debe ser el mayor entregable de la relación bilateral México-Japón hacia el 2018? Por otra parte, señor Canciller, por valor del producto, China es hoy la segunda economía en el mundo. Es ya común decir que el siglo XXI es un siglo asiático. Y ello es así en mayor medida por el dinamismo de este país que está imprimiendo a la región. Se convirtió habitualmente para México y China en mantener relaciones nominalmente buenas, pero lastradas por controversias comerciales, desencuentros culturales y lejanía política. Esta soberanía debe admitir que esto ha cambiado a partir de la renovación de la relación que emprendió el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Es cierto que ya en el 2003 teníamos una asociación estratégica acordada con China. Es cierto también que este acuerdo no tenía mucho contenido. Oeste crecía solo centímetros en las pausas entre diferidos comerciales. Se ha transformado esta condición mediante la decisión conjunta de elevar el nivel de la relación, calificándola de asociación estratégica integral. Primero en Sanchez a principios de 2013 y luego en la visita de Estado a nuestro país, del presidente Xi Jinping. El presidente Peña Nieto demostró que abrir a China, México, es posible. ¿Qué podemos, señor secretario, esperar de esta relación, tomando en cuenta los desafíos estructurales que enfrentamos en la relación con China? Me refiero desde luego al déficit comercial, a las ventas comparativas de cada país. En lo que respecta al turismo, alienta saber que en un año de 2011 a 2012, el número de turistas chinos a México creció casi un 30%. Nos visitaron ese año de 2012 más de 47 mil, por unos 53 mil mexicanos que viajaron a China. ¿Cuál ha sido, señor secretario, el trabajo de promoción que se ha realizado en conjunto con la Sektur para atraer más turistas o difundir a México como destino de inversión en el sector? Por su respuesta, señor secretario, muchísimas gracias. Gracias, senadora Leticia Herrera Allen. Se le concede el uso de la palabra al señor secretario de Relaciones Exteriores, al doctor José Antonio Mitko Libreña, para dar respuesta a las preguntas formuladas por la senadora Leticia Herrera. Muchas gracias a la senadora Leticia Herrera. Decíamos al principio, y ha sido parte de la orientación estratégica del trabajo de la secretaría, que la tercera parte del crecimiento global fuera de América del Norte se está dando en la región de Asia-Pacífico. No dijimos, pero es pertinente comentar, que la economía global va a estar explicada prácticamente a la mitad por lo que suceda en Asia. El 50% del Producto Interno Bruto del mundo hasta el año 2050 se ubicará en la región de Asia. De ahí la importancia de que busquemos construir relaciones cercanas con quienes han sido nuestros socios por mucho tiempo y que busquemos reforzar y alentar relaciones con otros países con quienes no nos ha vinculado la misma cercanía. Cuando revisa uno la relación con Japón, en donde este año, por cierto, celebramos 400 años de los primeros contactos, 400 años desde que un samurái japonés visitó Acapulco, las costas del Pacífico, y hoy vemos que es una relación que tiene elementos en prácticamente todas las vertientes. Una presencia cultural importante de México en Japón, pero una presencia también relevante de Japón en México. Ahora, recientemente, estuvieron aquí el príncipe Akishino, porque Japón era invitado de honor al Festival Internacional Cervantino. Por cierto, junto con China, el único país que ha sido dos veces invitado de honor a este Festival Internacional. Cuando revisamos la importancia de Japón como inversionista en México, ubicamos claramente su papel relevante al observar que en términos o el valor del momento en el que se hizo el anuncio, Japón ha anunciado en reciente época su decisión de invertir más de 8 mil millones de dólares en México. Compartimos con ellos foros regionales y multilaterales, no solamente Naciones Unidas, sino APEC G20 y la Alianza del Pacífico. Y nos acompañamos en temas de gran relevancia para México y para Japón, como cambio climático, energía renovable y eficiencia energética. Japón, además, juega un papel destacado como miembro observador de la Alianza del Pacífico y con él estamos buscando construir una agenda constructiva, en particular en las áreas de infraestructura y pymes. Cuando uno revisa, cuando uno da cuenta de los temas de los que se hablaron en la visita del primer ministro AVE, se da uno cuenta de que estos abarcan temas que van desde becas y líneas de crédito hasta desarrollo y apoyo de pequeñas y medianas empresas, pasando por la construcción de políticas públicas que coadyuven a un crecimiento bajo en carbono. Con Japón estamos trabajando en dos vertientes para actualizar nuestra relación comercial. A través de la negociación del acuerdo de la asociación Transpacífico y habernos cumplido 10 años del acuerdo comercial con Japón, hay la posibilidad de actualizar en lo bilateral ese marco comercial, buscando mejor acceso para nuestros bienes y servicios. China es hoy nuestro segundo socio comercial. Con ellos comerciamos prácticamente 68 mil millones de dólares. Muy cargada la relación comercial en favor de las importaciones, pero importaciones que forman parte en más de un 75% de nuestra propia cadena de valor y que se integran a nuestro potencial eventualmente exportador. Efectivamente, en estos años recientes, hemos logrado avanzar con resultados concretos en ampliar el acceso al mercado chino de productos mexicanos. Lo hicimos, por ejemplo, con el tequila 100% agave, que tiene la posibilidad, hacia el final de la administración, de hacer de China su segundo mercado más relevante. Lo hicimos con la carne de cerdo y lo estamos trabajando con la carne de res, berries, bayas, lácteos e incluso estamos trabajando con ellos buscando mayor acceso para el vino mexicano. Cada producto mexicano que logremos incorporar al mercado chino tiene un enorme potencial de crecimiento. Estamos generando, además, un mejor entorno para una mayor participación de China en México, hoy subrepresentada, y mayores espacios en trabajos de infraestructura, entre otros. Se ha multiplicado la presencia de turismo chino en México, sin ninguna duda, en nuestro beneficio. No se agota nuestro trabajo con la región asiática en China y en Japón. Estamos buscando acercarnos a los países del sudeste asiático directamente y a través de la Alianza del Pacífico y construyendo espacios de diálogo con países como Indonesia y Corea, que hoy estuvo aquí justamente en esta soberanía previa a mi propia comparecencia y que en boca del presidente de su Congreso refleja la importancia que para Corea tiene la relación con México. Muchas gracias. Gracias por su respuesta, señor secretario. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Leticia Herrera Ale para hacer algún comentario a la respuesta del señor secretario, si así lo considera desde luego. Sonido, por favor, en el escaño de la senadora. Gracias. Muchas gracias por su respuesta, señor secretario. Y en lo otro declino. Gracias.